Música Bien, aquí tenemos una serie de tapas de diferentes tamaños Las vamos a estar clasificando Bien amigos, aquí tenemos otras tapas más grandes Las vamos a estar uniendo una con otra Para así formar una cruz Se celebra la Semana Santa Entonces para las personas que son devotas Pueden hacerlo en su casa De una forma sencilla y reciclando Son de diferentes colores Pero las vamos a estar pegando todas Y luego que estén secas Las vamos a pintar con spray Las vamos a pintar con spray de color brown En estas tapitas acá en lo último Aquí adentro le vamos a estar echando Piedras, canicas Algo que le pueda dar peso a la cruz Y pueda mantener la cruz de pie Así que esta es otra idea sencilla Reciclaje que podemos hacer Para este tiempo de Semana Santa Comenzamos a pegar las tapitas Una con la otra Siempre busque las tapas que sean Una igual que otra Para que puedas Puedas machearlas bien Y que no se te vaya a salir En la celebración de la Semana Santa Como se le conoce a la Semana Mayor Recordamos el momento Conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo Sabemos que Jesús dejó Dejó toda su gloria Para venir a la tierra a nacer Y luego dar su vida por todos nosotros Y por eso nosotros conmemoramos La muerte y la resurrección de Jesucristo En la Semana Santa Yo considero que no tenemos que esperar A que llegue Semana Santa Para, o Pascua como le decimos Para celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo Porque es un privilegio que todo ser humano tiene Es la posibilidad de conocer a Jesucristo Como su Salvador Porque Jesucristo cambió la historia Jesucristo vino y cambió la historia Ahora usted escucha Generalmente la historia menciona Antes de Cristo o después de Cristo Es que Jesucristo vino a cambiar la historia del mundo De tal forma que ha pasado más de dos mil años De la muerte y la resurrección de Jesucristo Y todavía nosotros recordamos Conmemoramos ese momento tan especial El cual fue sin ningún pecado Sin ninguna mancha Fue y murió por nosotros Tomó la decisión de dejarlo toda su gloria Para venir y convertirse en hombre Y venir a esta tierra y padecer por nosotros Así que amigos Esta época es una época de recogimiento De reflexión, reflexionar nuestra vida Cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos Por eso nosotros conmemoramos La muerte y la resurrección de Jesucristo Y uno de los símbolos De momento tan especial Es la cruz Por eso estamos haciendo una cruz de tapas Muchas veces, mucha gente Pues si pueden conseguir una cruz De madera Pues lo pueden utilizar Pero si no tienen Pues esto es una alternativa Para que puedan hacer una cruz reciclada Bien, ahí tenemos Dejamos las tapitas Dejamos estas dos tapitas Estas cuatro tapitas Porque ahí es que le vamos a echar Arenilla, piedrilla Lo que consigamos Para que entonces le pueda dar peso A nuestra cruz Lo vamos a dejar que se seque Y luego entonces lo vamos a ensamblar Bien, ya pegamos estas Ya pegamos estas también Estas que están aquí Aquí tenemos Le estamos echando La tierra O las piedrillas Para poder Entonces pegarlas Vamos a dejar por lo menos dos días Que se seque bien, bien, bien La peguita Porque como es piedra Para entonces Comenzar a hacer Completamente el ensamblaje Estas grandes Todas van juntas Aquí Ya yo pegué Estas que están aquí Las pegué Que son la parte Que va a ser la herida Y estas que son las de El peso A la parte de abajo No se olvide de suscribirse Activar la campanita Dejar su like Y su comentario Me gustan los comentarios Y siempre los leo Así que no se olviden Continuamos Bien, aquí tenemos nuestra cruz Ya pintada Ya pintada Con spray Color Bronce Hicimos ponerla De esta manera Ahora Este Notamos Que la cruza Puede quedar de pie Pero al ser Ovalada aquí Pues se tiende A A caer Sabemos que la vamos a colocar En nuestra Aspa Como un centro de mesa Así que Para que Podamos Aguantarla Y que nuestra cruz No se caiga Pues le vamos a Colectar Un pedacito De madera Este pedacito De madera Lo pintamos Del mismo color Entonces Para darle El soporte La vamos a colocar En la parte de atrás De las tapas Y así Esto le va a dar Un poquito más De soporte Y cuando lo vayamos A colocar en el aspa Pues nos ayuda A que las Las aspas Queden más Sostenidas ¿Ok? Bien Así quedó Nuestra Crucecita Aquí es importante Dejarle un pedacito ¿Verdad? Al borde Al borde de allí Para que cuando la coloquemos Pues tenga Su sostén Encontré Esta Esta cinta Que es bastante Peluita Lo que vamos a hacer Es que esta cinta Pues como es color Un color Lila azuloso Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a pintar De verde Para que simule La hierba Vamos a comenzar Entonces Hacer Esto lo vamos a echar Dentro de un Vaso Con un poco de agua Y le vamos a echar Pintura De acrílico La pinturita Que nosotros tenemos Que son estos Cotecitos ¿Verdad? De acrílico Los vamos Le vamos a echar El color verde Para beneficio De los nuevos Este Voy a mostrarle aquí ¿Verdad? Aquí tenemos los lápices Puede ser De cualquier marca Yo los conseguí La conocida Bueno Me costaron Bien baratos A peso Entonces Para los que no conocen El procedimiento Como hacer las flores ¿Verdad? Le voy a dar Un Como dice Una introducción corta Le invito a que Chequeen los otros Videos Que tengo De virutas Como los hice Con más detalle Tenemos que conseguir Un sacapunta Que sea Así abierto Para que tenga La facilidad De que cuando Usted va sacando La punta La viruta Va cogiendo Forma Y así Usted pueda Unirla Nosotros lo que Hacemos es que La cortamos La punta Y comenzamos A sacar La viruta Y ella misma Va cogiendo La forma Después Usted La va a ir Ensamblando Una a una Con pega Yo siempre Le echo Pega A la viruta Para que Cobre Fuerza Porque usted Sabe que Las virutas Son de Madera Pero son Frágiles Se rompen Muy rápido Así que Le recomiendo Que Antes De La De ensamblarla Eche Le pega No silicona Sino Pega Descolar Para que Pueda Cajer Más Consistencia La viruta Y no se Le rompa Tan rápido Aquí Ya tenemos Bastantes Virutas ¿Verdad? Ya hechas Si se dan cuenta Esta es la forma Sencilla De hacer Las flores Voy a mostrar Aquí una La ven que ya está Casi formada Lo que vamos a hacer Es que la vamos a organizar La vamos a pegar De esta manera Como una forma De un conito Y así Hacemos varias Varias flores Y las vamos Ensemblando Una Encima De la otra Estos pedazos Pequeños Pues tratamos De buscarle La manera De que queden Hacia adentro Para que tengan El color ¿Verdad? O la forma De Ese toque Amarillo Y entonces Pues lo que hacemos Es que las Ensemblamos Dentro de las Otras Y más o menos Así quedan No están pegadas Por eso es que No puedo De esto Pero nada Es sencillo Las virutas Son fáciles De manejar Tienes que tener Mucha calma Porque se rompen Muy fácilmente Pero Quedan muy bonitas Así que No se olviden De suscribirse Aquí arribita Les voy a dejar Los links De los canales O los videos De virutas Bien amigos Encontré Estos Solecitos Y se los voy A estar pegando Aquí Y le puse Aquí En las dos Orillas Le voy a poner Estas dos Perlitas Doradas Para darle Un toquecito De diferencia A nuestra Cruz El lila Porque Representa El color Divino ¿Verdad? Y aquí Ya tenemos Nuestras Flores Y vamos A comenzar Ya tenemos Aquí Así nos quedó La pelusa Como si fuera Hierba Encontramos Otra Más suavecita Color lila Y las vamos A combinar Las dos Junto con Todas nuestras Son cositas Que encontramos En nuestro hogar Así que las podemos Reusar Vamos Comenzamos A ensamblar Más suavecita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así quedó nuestra cruz reciclada con tapas. ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!